Querido papá, ¿recuerdas que? Me solías cantar, puedes hacerlo otra vez Querido papá, ¿recuerdas como? Me encargabas en tus hombros, lo harías otra vez Querido papá, me pregunto por qué Aunque sigo creciendo, todo sigue igual Querido papá, ¿recuerdas también? Todo el mundo no la hay nadie como tú Nadie como tú